Trae la mirada fría y un grado más de actitud en cada swing. Carlos Martínez se está conectando, batazo de Hit para el Jardín Central. Viene una, otra más para las estrellas que amplían ventaja. Hit Bank Reservas, acumula puntos utilizando tus tarjetas de débito y crédito Bank Reservas. Los dominicanos, estamos hechos de béisbol. Batea de Hit con Prostanat, Prostanat, la salud de tu próstata. Hit Sacagrip, Sacagrip es un producto Rangel. Entró Offerman, será todo para el derecho Joel Peguero. Vamos a la pausa, las estrellas, con otro rally aquí en el Francisco Michel.